9 de la mañana, empezamos nuestra ruta Mira, parece que todos han madrugado más que nosotros Adiós, buenas Vamos a ver ¡Suscríbete al canal! 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 estábastamente, aquí estábastamente esta es la laguna la laguna de San Juan estamos ahora aquí en el mirador que tienen aquí en esta laguna ...porque se supone hay mucha fauna la gente viene aquí hacer fotos a observar a los pájaros etcétera la verdad está súper chulo ¿verdad Frank? si esta muy muy chulo esta bastante chulo hay que hablar bajito para que no se asusten los pájaros ni demás animales que pueda haber osea que hay que estar calladitos y 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 otra rampa para arriba esto no se acaba nunca eh madre mía estoy flipando bueno chicos os dejo y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Vamos, ya estamos aquí de vuelta casi, que nos chocamos con las ramillas. Estamos entre, nunca mejor dicho, entre Pinto y Valdemoro, nos quedan como unos 20 km, ya apenas las puertas. Aquí el compañero, a ver cómo va. ¿Cómo va mi compañero? ¿Tengo el culo que no es el día mío o de este? Pues ahí lo llevan. Es que el camino está empedrado, empedrado. ¡Mira! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! La vuelta se me ha tragado. Yo hoy parecía que me había convertido en polgachar o en Valverde. Iba tirando, tirando, tirando. Me iba pegando chazos. Qué malo es. Y en cuanto he querido darme cuenta, lo tenía atrás por el rato. Sí, pero bueno, ya estamos aquí de vuelta. Y ya, a casa, luchazo a comer, y hoy, siestaza. Eso, eso. Así que, y como siempre, si os ha gustado el vídeo, darle el like, suscribiros y compartirlo con vuestros amigos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.